Centenares de manifestantes salieron este martes a las calles de Panamá a celebrar al grito de si se pudo el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el polémico contrato de ley que renovó una concesión a una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals. Jóvenes, ambientalistas, sindicatos e indígenas se abrazaban y saltaban para festejar la decisión de los magistrados a las puertas del Palacio Gil Ponce. Las celebraciones se han replicado en muchos puntos del país, abarrotando las calles con banderas de Panamá y despejando la mayoría de las vías que se mantenían cerradas por los manifestantes desde hace semanas. Se espera que estos festejos se prolonguen durante todo el día. La decisión del Supremo podría poner fin a la crisis interna del país, que desde hace más de un mes vive intensas manifestaciones callejeras, fuertes bloqueos viales y huelgas gremiales desencadenando pérdidas millonarias y el desabastecimiento de productos básicos. Algunos manifestantes han anunciado que bajarán la intensidad de las protestas, pero que seguirán vigilantes, ya que ahora el Ejecutivo debe acatar el fallo, algo que ya anunció que haría el presidente panameño, Laurentino Cortizo, y ordenar el cese de operaciones de la mina, que no es lo mismo que el cierre. Algunos expertos advierten que este proceso no es inmediato y que podría tardar años.